Sí ¿Tienes a cuatro papas? Eh, todo lo que querías ¿Quieres saludar así, maridito? Sí Sí Alja que te lo diga, por favor Venga, toda la gente lo escucha En cada invernadero En cada invernadero En cada invernadero para pasar el invierno Y sólo me sirvió para que me pusieran los cuernos Desde aquí, creí que era bonito Y no es mío, ni unos dolores De esos hijitos Porque a mí, conozco a tu suegro Y resulta que todos mis hijos Son negros ¿Por qué ahora me haces? ¿Por qué ahora me vienes a joder? Te lo voy a decir Sí Todos conmigo te lo voy a decir Escucha Todos conmigo te lo voy a decir Todos conmigo te lo voy a decir Y yo como un rey Tocándote los huevos y jugando con la play Una vaga de su espada Que yo con cinco metros A mí me hacía feliz y me he votado como un pollo Quiero que sepas que prueben a usted No te sorprendan que estoy indecidida ¡Por qué nosotros hemos decidido y hemos decidido! ¿Por qué nosotros decidimos? ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Contelados por favor! ¡Gracias!